El tema de la recolección de café en el Cantón de Cotobrus depende principalmente de la mano de obra indígena. Por esa razón, se está trabajando de lleno en un plan para la cosecha 2020-2021, donde no se ve afectada. En ese sentido, se trabaja en un plan de trazabilidad para el traslado de unos 8.000 indígenas de la monarca Nove Buglé de Panamá. El Ministerio de Salud trabaja en conjunto con una serie de instituciones en ese sentido. La estrategia que se construyó fue de la mano con los productores, con el fin de tener claro cómo se van a recibir a los indígenas. Se hará toda una trazabilidad desde que salen de Panamá hasta las fincas en Cotobrus. Para ello, se cuentan con puestos de control donde se les harán las pruebas respectivas y tendrán que tomar la cuarentena correspondiente. Para la época de recolección de café en la parte de Cotobrus, tenemos toda una estrategia donde se ha construido con los productores. Se está montando la forma de recibir a los indígenas, darles una trazabilidad desde que salen de Panamá hasta que llegan a Costa Rica. Una vez que lleguen a las fronteras, a los puestos oficiales de migración, ellos se van a trasladar a las fincas y a cumplir sus aislamientos. Ahí hay que hacerle un llamado también a la población, de que nos colaboren, que no vaya a haber ingresos indígenas, que no tengan los controles sanitarios del caso, sin crear una alarma, porque realmente creemos que nos hemos preparado para que ellos cumplan su aislamiento y entren en la dinámica de la enfermedad en Costa Rica. En el ente, rector de salud explican que la población indígena tiene, según leyes ancestrales, que migran entre los dos países sin ser necesaria una regulación migratoria. Los dueños de fincas ya contactaron a los monarcas de Nove Buglé en Panamá para que conozcan todo el proceso que necesitan. La población indígena tiene características históricas que les permiten a ellos, incluso legalmente, su tránsito hacia Costa Rica. Son situaciones ancestrales, y eso les permite a ellos migrar entre los dos países sin ser necesaria una regulación migratoria para eso. Entonces, lo que se está buscando es hacerla de la manera más ordenada, con dos puestos formales, para que todas estas personas tengan una valoración sanitaria y puedan hacer, como les decía, periodos de aislamiento. Los finqueros, de una forma muy responsable en Cotobrus, han contactado a las personas que se encargan de trasladar a los indígenas desde su residencia en la comarca Nove Buglé, en Panamá. Y estas personas, pues, ya vienen sabidas de que tienen que pasar por puestos que se han coordinado con Panamá también para conocer su condición de salud al momento de llegar a Costa Rica. Se está coordinando para que esta zona no ingresen niños ni mujeres durante la recolección. Este año alrededor de 8 mil indígenas se ha conversado con la gente de la comarca para que no vengan menores de edad, ni tampoco vengan mujeres embarazadas, haciendo la salvedad que es por un tema de la emergencia que se está viviendo y pues que todos tenemos que colaborar con esto, incluso para cuidarlos también ellos mismos al momento de regresar a Panamá. Por esa razón, en el caso de las casas de la alegría, no se habilitarán debido a que no se permiten menores de edad. Las casas de la alegría, pues, están en las fincas más grandes y los productores han hecho sus coordinaciones con las personas que se encargan de traer a los indígenas de que no vengan esta vez menores de edad. Estas son parte de las acciones que se trabajan para el tema de la mano de obra en Cotobros.